¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios al universo. Muy bien cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Muy bien. ¿Sabes qué siento con las energías cariño que me dicen? Haz caso de tu intuición. Tu intuición te está enviando señales o simplemente tú sientes, tú presientes de que hay una persona que está como espiándote. Una persona que a lo mejor de repente está tratando de llamar tu atención. O a lo mejor me dice Richard, ni lo uno ni lo otro, simplemente que me despierto soñando con él o con ella. No sé por qué siento Cáncer como que hay una conexión con alguien. Tú lo estás sintiendo. Tú sientes que esa presencia se aproxima más, más y más. O tú sientes que esta persona quiere llegar a ti. O alguien te ha enviado un mensaje, alguien te ha dicho algo, la cual de repente te llama mucho la atención. ¿Por qué ahora se comporta así? ¿Por qué ahora está tan atento? ¿Qué es lo que quiere de mí? Quizá de repente no tenías ni contacto con esta persona. Comunicación cero. Pero ha aparecido otra vez, cariño. Ha aparecido otra vez. Yo lo que puedo sentir Cáncer, que muchos de vosotros, el reencuentro con esta persona es inevitable. Al margen que si lo quieres ver o no lo quieres ver. Porque a lo mejor me dice Richard, ni lo quiero ver ese cucaracho, ni que se aparezca Richard. Porque lo voy a tirar con lo que tenga. Ya sea mi chancla, ya sea mi calzón, ya sea lo que quieras. ¿Vale? Pero cariño, el reencuentro es inevitable. Te guste o no te guste. Este reencuentro es quizá de repente para que tú reafirmes que ya no quieres saber nada de esta persona. O simplemente para que puedan solucionar cosas pendientes. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen. Pero sobre todo, Cáncer, haz caso de tu intuición. ¿Vale? Es muy importante que tú hagas caso de tu intuición. A ver qué me dicen los arcángeles para vosotros con mucha fe. Muy bien. Niños índigos y de cristal. Déjame recogerlo, por favor. A ver. Listo. Menos mal que estoy con el cinturón que me he puesto. Si no, no me puedo levantar. Y vamos a ver qué nos dicen ahora los ángeles del amor. A ver, a ver, a ver. Listo, cariño. Nos están diciendo. Niños índigos y de cristal. El arcángel Metatrón. Tienes un vínculo con los niños. Especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles. Nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Cariño. Yo qué sé. A lo mejor de repente es tu forma de ser. Puede ser que muchos de vosotros, Cáncer, al margen de lo que ha pasado en su vida, están siendo como más transparentes. Tenías una temporada, cariño, en la cual te habías cerrado. Porque Cáncer es así. Cuando a Cáncer alguien le hace daño, cuando Cáncer de repente quiere olvidar a alguien, se cierra. Pero no tan solamente se cierra para esa persona. Te cierras para todo el mundo, cariño. Puedes tener oportunidades. Puede ver un hombre. Puede ver una mujer que está por ti, pero te cierras, ¿vale? Ese es el carácter de Cáncer que tiene, que a veces es muy radical. Le soy sincero, ¿vale? Cuando se le cambia Cáncer el chic, no hay manera. No hay manera. Mira, Cáncer puede aguantar que lo golpeen, que lo tiren, que lo insulten, que lo digan de todo menos, bonita, bonito. Espero que no esté soportando golpes, ¿vale, cariño? Porque eso no. Te digo. Pero te digo las cosas como son. Cáncer es así. Yo te lo digo. Yo soy Cáncer también. Pero cuando Cáncer, no sé en qué momento es, que reacciona, que tiene su momento de lucidez, a Cáncer se le cambia el chic y puede venir la otra persona arrepentido, arrepentida, decirte que te ama, que esta vez sí, que por favor te voy a llevar al altar, te voy a hacer conocer a mi familia. Cáncer dice, no, no, yo no sé de dónde saque esa fuerza, ¿vale? Pero es así. Por eso nos están diciendo. En estos momentos tienes que empezar a despertar tu niño interior. En estos momentos es muy importante que cuides también tu niño interior. Porque recuerda, cariño, cuando dos niños discuten, cuando dos niños pelean, en ese momento de repente, yo qué sé, se arrastran, se golpean, se dicen lo que sean los niños, ¿vale? Pero, cariño, a la media hora están jugando como si no hubiera pasado nada y continúan con su vida, cariño. Entonces, tú tienes que hacer así, Cáncer. Si has tenido de repente algún tipo de choque, si de repente has tenido algún tipo de pleito, de conflicto con alguien, pues no te lo tomes a pecho, nos dicen. Ha llegado el momento que pases página y continúes con tu vida. Porque esto es un bloqueo, Cáncer. Si tú me dices, Richard, ya estoy decidido, decidida de olvidar a esa persona, pues maravilloso, cariño, maravilloso. Porque un nuevo amor llega a tu vida. Alguien está interesado en ti. Y quizá de repente tú ya lo presientes, Cáncer, porque tu intuición, tu intuición, tú eres brujito, brujita, recuérdalo. Tu intuición siempre te va a decir las cosas que se vienen. Te puedes anticipar. Tú puedes inclusive leer la mente, Cáncer, hazme caso, Cáncer. Te tiro la chancla, hazme canso. Cánso, digo, caso. Entonces me dicen, cariño, hay una persona que está interesado en ti. Hay una persona que está intentando llamar tu atención. Y ya lo he sentido esto al principio. Puede ser que esta persona, yo qué sé, pone que ha puesto de fiesta en su estado. De repente coincide siempre contigo. Richard, qué raro. Me he reencontrado con ese cucaracho, con esa cucaracha. ¿Por qué será? ¿Será casualidad? No, cariño. Esta persona te está siguiendo los pasos. ¿Por qué? Porque cada vez que te ve, cariño, se le acelera el corazón. Y yo creo que a alguno de vosotros también le pasa esto. Richard, a veces nos quedamos mirando. No me dice nada. Pero esas miraditas que me da, esa sonrisa media que me da, no sé. ¿Me tiene confundido o me tiene confundida? Cariño, cariño, cariño. ¿Vale? Hay una química. Hay una atracción con esta persona. Pero haz caso de tu intuición. ¿Vale, Cáncer? Haz caso de tu intuición. Porque muchas veces, muchas veces, Cáncer, hay hombres y mujeres que yo les digo calienta ollas. ¿Vale? No puedo decir otra palabra. Calienta ollas. Te calientan. Estás tan caliente como el filo de una plancha que te tocan y hacen psst, psst. Hace esto. Y al momento de la verdad, cariño, te dicen, no, te has confundido. Te has equivocado, guapa, guapo. Yo no siento nada por ti. Tú no me gustas. Y te quedas a cuadro, cariño. Te vuelve más loco de lo que estás o más loca. Richard, pero si me daba señales. ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿Qué ha pasado? Ahora se hace la víctima. Cariño, hay personas que son calienta ollas. Las cosas como son. ¿Vale? Pero bueno. Esto es simplemente para advertirte porque te digo, haz caso de tu intuición. Pero hay alguien que está interesado en ti, Cáncer. Hay alguien que quiere tener algo contigo. Hay alguien que tú le gustas. Yo qué sé. Tu cara de inocente. Puede ser que estás cantando, estás sonriendo. Puede ser que a lo mejor me dice Richard. Señor, soy yo, tengo miedo, tengo temores. Ambos nos gustamos. Si tienes miedo a dar ese gran paso, a dar ese gran salto. Sé como un niño, cariño. No te compliques. No estés planificando. Porque ya te veo. Ya Cáncer. Richard, acabo de conocer hace una semana. Y todavía no encuentro lugar para casarnos. Cariño. Cariño. Casi ya parezco ruso ya. Cariño. Si recién lo estás conociendo. ¿Por qué haces planes? ¿Por qué sacas conclusiones? Que si me ama, no me ama, disfruta. Cómetelo. Ese chuletón, cariño. Cómetelo y disfruta. No te compliques. Que si funciona, perfecto. Que si no funciona, que nadie te quite lo bailado porque te lo has comido, cariño. Entonces esto, ¿vale? Richard. Así tiene que ser, ¿vale? Conmigo vas a aprender mucho, cariño. Conmigo vas a aprender. A ver, signos. Vamos a ver. Que esta lectura se vuelve caliente. A ver, signos. Lectura bonus para Cáncer. Vamos a ver, cariño. Con mucha fe. Vamos a ver, signos. Me sale otro Cáncer. Dios mío. Que hacen dos locos juntos. O dos locas. Me sale lo que es también un Aries. Libra. Qué raro que no te salga Libra a ti, cariño. Qué raro. A ver, Géminis. También. Y Virgo. También. Están aquí todos presentes. Te enseño las cartas. Muy bien. Vamos a continuar. Te voy a dar iniciales, ¿vale, Cáncer? Te voy a dar iniciales. A ver qué me quieren decir. Te voy a dar iniciales, cariño. La letra R. La letra X. La letra U. La letra V. Y la letra G. De gato o de gata techera. Muy bien. Richard, yo no soy gata techera. Cuando no te daban permiso tus padres para irte a la discoteca o a quedar con el maromo o la niña, ¿cómo te escapabas de casa, no? Sí, te escapabas. Y a mí no me vas a mentir. Por eso te digo gata techera o gato techero. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen vidente de luz. A ver. Richard, yo nunca me he escapado de casa. Pues entonces, cariño, no has tenido vida. A ver, vamos a ver. Qué radical que estoy hoy día. Vamos a ver. Qué nos dicen. El tarot vidente de luz para cáncer con mucha fe. El tarot vidente de luz para cáncer con mucha fe. La carta del 2 de bastos. Hay una persona, cariño, un calienta ollas, ¿vale? Esta palabra te la vas a llevar a todos lados. Un calienta ollas. Esta persona te extraña. Esta persona te desea. Esta persona siempre piensa en ti. Hay una conexión. A lo mejor me dice Richard, estoy un poco mal porque todo el día está en mi cabeza, ¿vale? Todo el día. A veces me pasa a mí cuando estoy haciendo una lectura y se me mete un signo en la cabeza. Típico de cáncer. Entonces, cariño, yo veo que esta persona te piensa, te extraña, te añora, te desea, te insinúa, bla, 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 bla. Pero sin embargo, cariño, está sentadote y sentadota ahí. A pesar que hay dos bastones para que se pueda levantar si a lo mejor de repente se ha fracturado yo que es el tobillo. Vamos a continuar. La carta de cinco de espadas. Y es que, ¿sabes qué pasa, cáncer? Que ellos también se sienten mal. Que ellos también se ponen nerviosos, nerviosas, cuando coincide contigo. Si no tienen contacto también. Te está pensando. Pero hay algo en su cabecita que lo atormenta, ¿vale? No vaya a ser que a lo mejor por las etiquetas de la vida, por sus temores. Puede ser que me diga Richard, ya tiene lo que es un compromiso. Puede ser que me diga Richard, hay una diferencia de edad. En pocas palabras, cariño. ¿Quieres que te sea sincero? A este hombre le hace falta ajustarse bien la correa, ¿vale? Si es una mujer, le hace falta, yo qué sé, sujetarse bien el corsé. Es así, cariño, ¿vale? Le falta gallas para tomar esa decisión. Porque yo veo que esta persona te extraña, te piensa, se pone nervioso, llora por ti. Llora por ti. Pero sin embargo, cariño, se queda ahí, en plan estrella de mar. Petrificado, petrificado, petrificada, como si fuera la gárgola. A ver, ¿ves? Te sigue pensando, cariño. Y tú también lo piensas. Quizás por eso me dice Richard, no puedo rehacer mi vida. No puedo estar tranquilo. No puedo estar tranquila. ¿Por qué? Cáncer. ¿Te ha pasado alguna vez? Cuando a lo mejor de repente, yo qué sé, estás en la intimidad, cáncer. Estás diciendo, Lucía, 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 Lucía. Se llama Lucía, la persona de tu interés. Y justo cuando vas a reventar como un balcón, dice yo qué sé. ¡Berta! Y Dios mío, Lucía se queda a cuadros. ¿Has dicho Berta? ¿Has dicho Berta? Pero si yo soy Lucía, Jorge Javier. Yo soy Lucía. Y cariño, pues no sabes qué decir. Ay, ay, no, 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 no sé. No, no he dicho eso. Pero ya metiste las cuatro patas, ¿vale? O a lo mejor, yo qué sé, estás con Roberto, 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 Roberto. Y dices, Marcos, cariño, no puedes rehacer tu vida. Porque siempre aparece el recuerdo de esta persona. Por eso tienen que tener mucho cuidado, chicos. Mucho cuidado. Richard, es que es inevitable, Richard. Me recuerda mucho al cucaracho. Me recuerda mucho. Tenga mucho cuidado porque veo que lo tienes en tu cabecita 24 horas al día, cáncer. 24 horas al día. Y no puedes rehacer tu vida porque, mira, hombre o mujer que llega a tu vida, pues simplemente al final termina partiendo de tu lado. ¿Por qué? Porque a lo mejor cometes el error inclusive de comparar. Ay, me recuerdas mucho a Jorge Javier. Sí, es tu nariz. Tu nariz de tu cam. Sí, me recuerda mucho. Lo tenía en la nariz bien grande, así como gancho. Me recuerda mucho, cariño. A él no le ha ofendido que lo digas que tenga nariz de gancho. Le ha ofendido que tú lo recuerdes por el nombre del otro cucaracho. Entonces, cariño, tienes que a lo mejor de repente trabajar. Por eso me dicen, un nuevo amor. Un nuevo amor. Ya no te complique la vida. Tienes que continuar, cariño. Pero hay una persona que no te saca de la mente. Es esto, cariño. Pero como yo vuelvo a decir, cáncer. Todo depende de uno. Si tú quieres ya romper esa conexión, lo puedes hacer. Pero si tú dejas una ventanita abierta por ahí, es porque todavía sientes algo por esta persona. Richard, no. Yo le he bloqueado por todos lados. Le he bloqueado lo que es en el WhatsApp. Le he bloqueado lo que es, yo que sé, mi número telefónico. Y en el Messenger, en el Facebook, en el Instagram. No, Richard, porque esa es una red social. ¿Por qué lo voy a bloquear ahí? Cariño, porque por ahí te puede escribir, ¿no? Es que de verdad, cáncer. Cáncer, siento un Géminis. A lo mejor te lo he dicho sin querer. Entonces, cariño, todo también depende de ti, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A ver, respuesta en el tarot egipcio. Cáncer, siento un Géminis. Quizá te lo he mencionado. A ver, cáncer, vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Es una lectura bonus. Pero a este cucaracho le falta gallas. Tiene muchos miedos. Tiene muchas inseguridades. Pero te piensa. Por eso que tú tampoco puedes hacer tu vida. Porque esta energía te está carcomiendo día y noche, cariño. ¿Vale? Día y noche. Opción 1, opción 2 y opción 3. Siete segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del emperador es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta del ermitaño es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3. La carta de la justicia es un sí. Muy bien, cariño. Vamos a ver economía. Solteros y solteras también. Hay una persona que está interesado en ti. Solo es cuestión que tú te deas esa oportunidad. Si hay otra persona que te gusta, de repente no eres correspondido o correspondida por esa persona. Pero hay otra persona que sí está por ti. Cáncer. Sí está por ti. Solo tienes que saber ver. ¿Vale? Solo tienes que saber ver. Vamos a ver. A ver economía. Cáncer. Cáncer. Luego voy a sacar las características. Vamos a ver economía para cáncer. Economía, economía, economía para cáncer. Economía, economía. Vamos a ver. Que Dios y universo me ayude. Economía para cáncer. Tenemos aquí la carta del 5 de copa. Estás en una encrucijada. O puede ser que me digas, Richard, no me siento bien en ese trabajo. O estás en una encrucijada de empezar algo nuevo. Porque tengo aquí la carta del juicio y la carta del 4 de copas. Hay propuestas, cariño, pero estás en esa duda. ¿Ves? Y tendrías que hacerlo. Muchos de vosotros lo van a hacer. ¿Vale? Van a hacer un cambio. Van a hacer algún tipo, algún nuevo proyecto. Un nuevo trabajo. O tienes la oportunidad de hacer algo nuevo. Reinventarte. ¿Ves? Es la oportunidad de tu vida. Con proyección a futuro. Para que tengas más ingresos. Para que tengas también reconocimiento. Si muchos de vosotros no están a gustos en un trabajo, en un proyecto, en un negocio. Si me dices, Richard, mi negocio ya no me da más. En ese trabajo donde estoy, ya no tengo lo que es una evolución, un ascenso. No me aumentan lo que es el sueldo. Pues tranquilamente, cariño, ha llegado el momento que busques algo nuevo. Y yo creo que muchos de ustedes lo van a hacer. Sale la carta del 6 de espadas. Puede estar vinculado también con un viaje cáncer. O puede ser que a lo mejor de repente tu presente actualmente es que tú has hecho un viaje radical a otro sitio. Es una oportunidad que te ha dado Dios el universo. Hay proyección a futuro, tiempo al tiempo. Pero las energías están lo que es a tu favor. Porque tienes la carta del as de copas y la carta del dos de bastos. Proyección a futuro. Aunque en estos momentos veas que a lo mejor te hace falta dinero. Me dicen que en el futuro, y esto va a ser ya. Porque te me vas a mover mucho. Vas a buscar oportunidades. El dinero va a estar para ti. ¿Vale, cáncer? No te desesperes. Porque siento que estás con un poco de ansiedad. Con un poco de estrés. Porque quizás de repente el cambio que has hecho actualmente ha sido muy radical. Y quizás de repente no estás viendo los frutos como tú quisieras. Pero todo tiene un porqué, cariño. Muy bien. Las características. A ver, cáncer. Vamos a ver, cariño. Cáncer. A ver las características. Una, dos. Una, dos. Las características. Pero también para vosotros que a lo mejor están, me dice Richard. Vale, yo no estoy separado de mi pareja. Pero yo extraño a mi pareja porque puede haber distancia aquí. Esta persona también te extraña. Pero yo creo que a lo mejor de repente todavía hace falta algo para poder concretar la unión entre vosotros dos. Si es por distancia de repente salir del centro de confort, puede ser que necesites trámites legales. Puede ser que hace falta dinero para el pasaje, para el vuelo, etcétera, etcétera. Pero esta persona también piensa en ti. Vale, cáncer. También piensa en ti. Tú tienes que tomar el mensaje que mejor suene para ti. Hay alguien que te piensa. El pensamiento es mutuo. Pero hay bloqueos. Pero sin embargo nos dicen que todo depende de ti también. Tiempo al tiempo. Porque tu economía va a mejorarse. Quizás de repente el problema está relacionado con la economía para el amor. Tiempo al tiempo. Porque va a mejorar las cosas. Vamos a ver las características. Me dicen. Muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento agua. Puede ser que esta persona esté lo que es en la distancia. O puede ser que vosotros acaban de separarse. Me dice. Piel trigueña. Cabello castaño o negro. Donde está actualmente hace un poco de frío o de fresco. Puede ser que esta persona viene de un pueblo o viva lo que es en una isla. Me dicen. La carta del as de oros. Muchos de vosotros van a tener una oportunidad de trabajo, de proyecto, de negocio. O simplemente va a haber reconocimiento para ti. Alguien te devuelve lo que es tuyo. O alguien te da la oportunidad de empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento tierra también. Un Tauro, un Capricornio, un Virgo. Vamos a continuar. La carta del seis de espadas. Veo que tienes un dolor por un viaje o tú has hecho de repente un viaje también. O estás pensando hacer de repente un viaje o un cambio. A pesar del dolor, a pesar de la tristeza, esto es inevitable. Porque siento que muchos de vosotros hacen ese viaje porque estás con una maleta. Muchos de vosotros de repente son de piel blanca y cabello negro. O pueden ser trigueños también. Este viaje que tú vas a hacer está cerca de la costa. O muchos de vosotros han tenido que hacer un viaje, la cual de repente han tenido que cruzar muchos océanos, muchas fronteras. Porque mira estas dos cartas. A pesar de ese viaje, a pesar de ese distanciamiento, tú extrañas y tú deseas y tú piensas. Y tú todavía sigues amando con locura a la persona que has dejado de repente al otro lado del charco. Muy bien. Vamos a continuar. La carta del cinco de espadas. Muchos de vosotros, Cáncer, la persona de interés es de piel blanca, delgado o delgada, cabello castaño o rubio. Es una persona que se viste muy bien, de una manera clásica también. Le encanta la ropa de cuero. O simplemente es una persona que por donde pasa llama la atención. Me dicen, esta persona te piensa, esta persona te extraña, te añora, pero tiene miedo a darse lo que es una oportunidad. Puede ser alguien de elemento aire, libra, géminis, acuario también. Bien, tranquilamente me dicen que esta persona inclusive llora por ti, sufre por ti y sientes tú esa conexión. Quizás por eso me dice Richard lo extraño, lo pienso, lo añoro. Vamos a ver, te enseño las cartitas. Me dicen también Cáncer. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de acuario. Puede ser también lo que es un sagitario, delgado o delgada. Cabello castaño o cabello rojo. Tiene una mirada penetrante. Puede ser que tenga los ojos claros, verdes, azules o color miel claro. Tiene unas cejas muy pobladas, pero se lo delinea, cariño. Se cuida mucho lo que es la parte física. Tiene unos labios. Tiene los labios bien pronunciados. Tiene la nariz perfilada. Es muy alto, muy alta o delgado de contextura de físicamente está muy bien. Tiene tatuaje lo que es en el pecho también. Es una persona que actualmente también está haciendo lo que es un equilibrio en su vida. Está en cambios en su vida. Puede ser que sea una persona también que está haciendo cambios en el trabajo, en el proyecto, con la pareja, etcétera, etcétera. Le gusta vestirse de una manera formal o despreocupada. Te enseño las cartas, mi querido Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Ya me contarás quién es el galán que piensa en ti o quién está pensando en ti o tú con quién sueños, cariño. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias. Gracias.